Es momento de continuar con más de la revista de Sol a Sol y la doctora Paula Andrea hoy nos tiene algo preparado en el segmento Vida Sana y es que vamos a estar hablando sobre el consumo correcto que debemos de tener todos los nicaragüenses con el queso. Así que vamos a ver el segmento Vida Sana a continuación. Vida Sana a continuación. Que son tan ricos y obviamente muy propios de nuestra cultura. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas, las desventajas, el contenido nutricional y los beneficios que podemos obtener del consumo de queso. Siempre acordándonos que cualquier alimento que esté en nuestra mesa debe ser consumido con moderación y por supuesto pensando siempre en nuestra salud. El queso es un alimento derivado de la leche de vaca. Esto hace que sea rico en colesterol. Obviamente también aporta muchas ventajas porque tiene grandes cantidades de calcio y muchas proteínas. En nuestro programa hemos hablado de la importancia de las proteínas para el desarrollo de nuestro cuerpo, para poder generar estructura, para poder reparar células. De igual manera sabemos que el calcio es un mineral sumamente indispensable para la calcificación de los huesos y también como catalizador de reacciones químicas en nuestro organismo. Sin embargo, el queso aporta grandes cantidades de grasa y esta grasa es del tipo grasa saturada. Como mencionamos la semana pasada que hacíamos, celebrábamos el Día Mundial del Corazón, hablábamos de la necesidad que hay de controlar el consumo de este tipo de grasas y de tratar de moderarlas al máximo para evitar oclusión de las arterias y asegurar la salud de nuestro sistema cardiovascular. Por esta razón, el consumo de queso debe ser moderado y sobre todo en las personas que tienen problemas de colesterol, de triglicéridos. Las personas que de igual manera han acabado de tener un infarto deben restringir el consumo de este alimento o hacerlo según la sugerencia médica para poder tener unos niveles de colesterol, triglicéridos y lípidos en sangre en niveles normales. Si ustedes no tienen ninguna de estas dificultades de lípidos o alguna enfermedad de tipo cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que el contenido del queso no solamente es de grasa ni de colesterol, sino que también aporta otros beneficios. Por ejemplo, tenemos que el queso es una fuente, al ser derivado de lácteos, es una fuente de calcio importante y una porción de queso está conformada por dos onzas de queso. Para que tengamos una idea y ustedes lo van a poder ver en las imágenes, una onza de queso equivale más o menos al tamaño de un trozo que equivalga a una caja de fósforos. Cuando nosotros consumimos dos onzas de queso, estamos hablando de que estamos consumiendo dos porciones de queso que es muy suficiente para el aporte de calcio que necesitamos en el día. Todos los adultos necesitamos consumir alrededor de 800 a 1200 miligramos de queso en el día. Esta cantidad nos la pueden dar alrededor de dos a tres porciones de lácteos, pero el queso no es el único lácteo que nosotros tenemos en la dieta. También tenemos la leche, tenemos el yogurt, tenemos la leche agria y diferentes tipos de queso. Esta es la razón por la cual en muchas ocasiones las personas tienen muy cargada su dieta de calcio, ya que tienen una alta ingesta de todo este grupo de lácteos y esto pudiera generar complicaciones a nivel de producción de calcificaciones, por ejemplo, en el riñón o exceso de calcio en sangre. La moderación es lo más importante y por eso quiero yo que ustedes piensen que una cantidad normal de queso y adecuada de queso es de dos onzas en el día. Hago mención sobre esto porque en nuestro país se acostumbra muchas veces a comer el queso hasta tres veces al día combinado con otro tipo de lácteos y podemos sacar a nuestro organismo del balance en el que debe estar. El queso es un alimento que también aporta grandes cantidades de sodio. Recordemos que nuestro cuerpo necesita una cantidad de sal para mantener el volumen de sus células y el sodio es un elemento que se encuentra diluido en la sangre de todos los seres humanos pero que debe tener un nivel adecuado. Cuando nuestra dieta está cargada de mucho sodio, ustedes notan al poco tiempo que nuestro cuerpo comienza a tener mayor sensación de sed y nos obliga a consumir más cantidad de agua para poder disminuir esta concentración de sal. Por el contrario, cuando hemos consumido gran cantidad de agua, los niveles de sodio disminuyen, esta sal se diluye en sangre y vamos a comenzar a ir con mayor frecuencia al baño a eliminar el exceso de líquido siempre tratando de mantener el equilibrio del sodio en nuestra sangre. El queso aporta gran cantidad de sal y las personas que tienen problemas de hipertensión, que tienen dificultad con el manejo de líquidos, retienen mucho líquido, las personas con problemas de falla cardíaca o que tienen problemas a nivel del hígado y acumulan líquido y tienden a retenerlo en sus piernas o en su abdomen, deben de tener muchísimo cuidado porque el queso tiene sal escondida y muchas veces no seguimos del todo las indicaciones de nuestro médico y nos cuesta muchísimo trabajo sentirnos mejor, desinflamados, deshinchados y encontramos que no estamos consumiendo sal del salero, pero sí comemos alimentos como el queso que tiene gran cantidad de sal. Dentro de los quesos hay algunos que son más salados que otros, los que son más salados ustedes saben que son la cuajada, el queso seco, el queso ahumado, el queso asado, pero tenemos quesos como el quesillo por ejemplo o el mozarella que no aportan tanta cantidad de sal a nuestra dieta. Así que las personas que deben de tener cuidado con el consumo de sal deben de tener muchísima moderación al consumir queso. Por último recordemos que cada pedacito de queso que es del tamaño de una caja de fósforos como mencionábamos anteriormente y esto equivale a una onza aporta alrededor de 150 calorías. Es por eso que también cuando necesitamos vigilar nuestro peso, queremos tener un peso saludable, luchar un poco por mejorar nuestra obesidad, uno de los alimentos que tenemos que controlar con más insistencia es el queso. Lo menciono porque en nuestro país el consumo de queso es alto y muchas veces las personas no alcanzan a darse cuenta que están consumiendo gran cantidad de calorías en la cantidad exagerada de queso que consumen. Con todo esto nos podemos dar cuenta que el queso es un alimento que aporta diferentes tipos de nutrientes y que comido con moderación podemos disfrutar de su riquísimo sabor, pero recordemos, dos onzas de queso en el día es una cantidad adecuada, busquemos quesos que se ajusten a las necesidades que nosotros tenemos y cuando tenemos condiciones de salud que nos hacen tener que controlar los niveles de colesterol, el nivel de sal, igualmente las calorías, pues es un alimento que tenemos que aprender a comer dentro de un balance saludable. Espero que hayan disfrutado del programa y recuerden que la próxima semana tendremos las preguntas en vivo en el consultorio nutricional siempre en el segmento Saber Vivir.